¡Muy buenas, popolitos y popolitas! Hoy no traigo ni Pokémon ni algo alegre como Happy Wheels, hoy traigo Terror. Y es por eso que hoy vengo con Shadows 2, que la verdad es que sé muy poco de él, solo tengo entendido que estamos en una especie de oficina, pero esa oficina ya tiene que ser enorme, ¿vale? Porque tiene no sé cuántas plantas que tenemos que ir bajando. Y claramente pasarán cosas raritas. A ver, las 12 de la mañana la oficina. Sí, pues, bueno, sí, las 12 y 12, me parece una hora estupenda, vamos. Las 12 y 12 tenían que ser. ¡Uy! Cámara 1 y cámara 2. ¡Uy, ahí está pasando cosas raras! Esto no me gusta, ¿eh? ¡Uy! Se ha ido la conexión. Se ha ido la conexión, pues anda que empezamos bien la noche. A mí no me gustaría tener este tipo de trabajo, ¿eh? No me gusta nada. ¡Que poco se ve, por favor! ¿Por qué? ¿Por qué? Es que me castigo a mí misma, de verdad. Me castigo de esta forma a sí misma, a mí misma, quiero decir. Vale, a ver, eh... ¡Uy! Esto parece el Oula. ¡Mira, mira, mira mi sombra! ¿Mi sombra? ¿Esto qué? ¡Ah! ¿Con que la... Ah, vale, con la F, con la F. Bueno, ya tenemos una linterna, ya puede pasar cosas extrañas, ¿no? Me cago en la leche, esta a mí no me gusta nada. Y con esto puedo correr. ¡Ay! Ese sonido no me gusta nada, tío. Dice, esto está muy sucio para ver nada, ¿vale? Mira que eres warring, donga. Vale, se supone que estás en tu oficina, pero esto no tiene pinta de oficina. Esto tiene pinta de ser tu casa. ¡Ah! Joder, qué oscuro está esto, por favor. No me digas que voy a tener que ir abriendo todo el rato puertas y con ese puto sonidito. Pues no me parece bien, no me parece nada bien. Ay, que no le he dado. ¡Oh! Esto... Es que no suena nada, tío. En el puto juego no suena nada. Un tele y un algo por aquí. ¿Esto qué es? Vale. ¡Hostia! Esto está entreabierta. Parece que hay algo que bloquea la puerta desde detrás. ¡Of! De verdad, ya empezamos así, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? Está todo así, macho. Esto... ¿Qué significa? ¿Este cuadro qué significa? Porque por una parte es como una boca con una cabeza. Y una boca y unos ojos que son tetas. Pero eso es un chumino sin depilar, vamos, de toda la vida. Solo que las piernas, pues, parece ser que la mujer tiene una pierna ahí muy gorda. ¡Vamos, entra! ¡Venga! ¡Ay, hay de buena gente! ¡Venga! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Odio esto! No puedo pasar. Ah, no, le puedo dar, le puedo dar. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ha pasado algo por ahí? ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me quiero ir! ¿Qué ha pasado algo por ahí? ¿No la puedo cerrar o qué? ¡Puedo cerrarla, tío! ¡Venga, ya! ¿En qué juego no se puede? Ya está abierta. ¡No me gusta esto, hein! ¡No me gusta esto! ¡No me gusta esto, tío! ¡Ay! ¡Encontraba y vi una sombra! ¡Ah! ¡Dios mío! Esto es pila. Para tu puta linterna. No me gusta esto, en serio. Me pongo... ¡Pone vista! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! Esta no es mi oficina. ¿Esto? Esto es una nota. ¡Una nota! ¡Qué malo estoy pasando! ¡Me cago en la leche! Venga, no sé esta nota por qué es. Me gusta escribir mientras me aburro y recuerdo cómo llegué aquí, sí, mi primera vez y no podía recordar dónde estaba la salida, que no estaba en este pasillo. Tiene que ir al segundo, ¿eh? Y a la derecha quizás esto no lo vaya a olvidar. Vale, venga, que tengo que volver al trabajo. Ahora va a haber algo por detrás, ¿verdad? Tío, pero si es que no se ve nada, tío. No se ve nada. Yo no sé ya ni por dónde he venido. Por aquí no es, ¿verdad? Pero es que aquí estaba la sombra, macho. Aquí estaba la puta sombra. Esto no me parece nada bien. ¡Uy! Me ha quedado un lagacillo por ahí. Esto no me parece... Os lo juro, nada bien. Nada bien. ¿Por qué? No puedo saltar ni puedo hacer nada, ¿vale? Esto... Ah, lo he empujado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me estoy poniendo súper nerviosa yo! Me estoy poniendo súper nerviosa. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Qué coño? Si yo... ¿Cómo? Yo aquí no estaba. Ahora sí que me vas a pegar un susto, ¿verdad? ¡Me vas a pegar un susto! ¡Por tú, muerto! ¿Por qué coño es esto? Que ahora no hay sitio. ¿Qué coño? Dice ahí. Sí, muy bien. ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué coño, tío! Y ahora aquí tampoco ha ido. Ahí estaba la puerta. ¡Ay! Mantén la calma. Todo está bien, ¿sí? Ay, todo no está bien. No está bien. No está bien. Esto no está bien. No está bien. Y yo mis pelos. Mis pelos. Que me están dando mucho repeluco, por favor. Me está dando mucho repeluco todo. Mis pelos. ¡Ah! Mis pelos, mi... ¡Ah! ¡Qué coño, tío! Me ahogo. Me ahogo. Y yo... ¡Ay! ¿Eso qué era? Era un bicho raro. Yo me voy. Yo me voy. A mí no me gusta esto. Esto qué coño es. Ay, te has tomado droga. Te has tomado droga, tío. Ay, te ha gritado un tío encima. Te has tomado droga. Pero esto no está bien. Esto no está bien. No está bien. No me parece. De verdad, deberíais saber qué se siente en jugar a esto, ¿vale? En puta plena noche, aunque tenga el foco este y se me ilumine mucho. Pero... Esto por la noche no está bien, ¿eh? Y esto aquí en silencio, ¿no? No me parece, vamos. Es que no me parece. ¡Ay! ¿Ahora qué tengo que volver a salir? Ay, pero ¿cómo coño vas a salir otra vez? ¿Cómo coño vas a salir otra vez, tío? ¿Qué te pasa a ti por la cabeza? Ay, ese está muy oscuro. Yo me voy por este, ¿vale? ¿Qué es lo que se le pasa a este hombre para querer de nuevo volver a venir por aquí? ¡No! ¡No! A ver... ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¿Qué te pasa? ¡Ay, un acerto! ¡Un acerto! ¡Ay! Yo no miro para atrás, ¿eh? Yo no miro para atrás. Bueno, voy a mirar, voy a mirar, voy a mirar. ¡Ay! Ya se ha acabado. Ya se ha acabado. ¡Ay! ¡Puf! Planta nueve. Yo creo que tenemos que llegar a cero. ¡Uf! ¡De verdad! ¡Me muero del asco! ¡Ay! Es que esto parece un pastilla. Tengo que... ¡Ah, vale! Así digo yo que está bato muy oscuro, por favor. ¡Uf! ¡Uf! Quiero morir, por favor. Esta está cerrada. Vale, está un loque. No, está loque. Un loque significa que está... ¡Ay! Más pilas. Cerrado, ¿vale? Una nota. A ver, dejé el mando de la televisión en la oficina. Y ahora lo necesito. Por favor, termina tu trabajo antes de la medianoche. ¿Por qué no lo terminas tú? ¿En? Con tus muertos. ¡Ah! Está cerrada. Está cerrada. ¡Uf! Está cerrada. Esta no está cerrada. Esta no está cerrada. ¡Ay! Una llave. ¿Qué la he visto yo ahí? ¿Esa es la que va a estar cerrada? ¡Ah! Esta es la escena de al lado, ¿verdad? Esta es la escena de al lado. Esta es la escena de al lado. ¿Qué coño? Esto es un corazón. Dice, sí, hay un corazón humano. Y sangre y... Hay muchas cosas... Ahora está aquí lo de la tele. ¿Qué cojones? Esto. Y no puedo abrir cajones ni puedo hacer nada, ¿no? ¡Oh! Huellas. Huellas de sangre. Huellas de sangre. Por ahí no hay. Por ahí no hay. Sangre. Sangre nunca. Hueina. Vale, eso está cerrado. Lo que sí tengo el mando de la televisión. Y pues... ¡Ay! Vale, aquí hay una televisión. Podemos hacer algo, creo yo. Eh... ¡Ay! Sistema de alerta. ¡No! ¿Qué sonido del infierno? Este es el sonido del infierno. Nos vamos a ir todos al carajo. Eh... ¡Ay! ¡No, tío! ¡No! Se ha abierto la otra. Se ha abierto esta. ¡No! ¡Tío! Esto es un libro. ¡Ay! Vale, sombras. Escribí este libro para la gente que quiera saber qué cosas paranormales están llamadas sombras, ¿vale? Lo primero que todo, esto realmente no son sombras. Ellos son peach, no sé qué es peach, ¿vale? Eh... Como figuras humanas negras que se encuentran en numerosos lugares. Si lo quieren encontrar, por favor, lee este libro, que es muy importante. Vale. Pero no me ha dejado ir más. ¿Vale? No me ha dejado leer más. ¿Por qué? Yo me quiero ir, tío. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Voy a llorar. Lloro. Lloro con la vida. Este lugar. No entiendo... ¿Por qué estoy trabajando aquí? Está ocurriendo ahora mismo todo el rato, ¿eh? Y no puedo concentrarme en mi trabajo. Veo objetos moviéndose. Sombra. Creepy noises. Bueno, ruidos asustadizos que vienen de algún lado. Lo siento, jefe. Esto quizás puede ser mi cerebro, pero realmente quiero como callarlo, ¿vale? Lo siento. Me parece estupendo. Me parece estupendo. Vamos aquí. ¡Ay! Coño, tío. Es que me cago en tus muertos. ¿Qué coño pasa? ¿Qué haces aquí, un maniquí? ¿Qué haces aquí, un maniquí? Que le he dado hasta el antipó. Le he dado hasta el antipó. El antipó un día de esto lo rompo de los porrazos que les meto cuando me pego su toro. Dice, no tengo idea de qué es lo que está haciendo esto aquí. Mira, pues yo tampoco, ¿vale? Yo... ¡Ay, mira una llave! Yo tampoco sé, ¿eh? ¿Qué es lo que hace eso ahí? Porque yo... No, no, de verdad. Un maniquí, ¿qué coño es lo que pinta en una oficina? Bueno, en el baño de mi oficina. No creo que este hombre tenga intenciones impuras con el maniquí, ¿vale? Porque ya es lo que me hacía falta. ¡Ay, mira! Que hay una sombra ahí al final. Yo me voy. Que hay una sombra. Hay una sombra. Hay una sombra. ¡Ay! ¿Esto qué es? Secreto encontrado. ¿Un secreto? No era tan secreto. Sí lo he podido ver bien, ¿vale? Vámonos ya al ascenso, ¿eh? Vámonos al ascenso ya porque me estoy poniendo ya de los nervios aquí. Vamos a ver. Hostia, dice, quizá necesita algo para moverlo. Pues me cago en la... Esto es lo cagable, ¿vale? Pues no hablo más de las cosas. ¡Ay, ay, 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 ay! Que por aquí estaba la sombra. ¡Y! ¡Hostia, un bate! ¡Un bate! Seguro que va a haber algo. Seguro que va a haber algo por aquí y no hay nada. Espérate. Esto es lo que tengo que coger, ¿no? ¡Hostia! Esto es horrible. Un cacho de carne ahí de buena gente, ¿eh? Y unas pizajas ahí del Shadow S que estaba ahí. Me estás intentando decir algo. Yo creo que me estás intentando decir algo. Porque no es normal esto, ¿eh? Esto no es normal. Vámonos ya al ascenso y déjate ya de rollo, ¿eh? Déjate ya de rollo. ¡Venga! ¡Ay! ¡Cállate! ¡Cállate ya! No quiero, no quiero, no quiero seguir más, ¿eh? Señores, mira. Planta 8. Planta 8. Yo no quiero seguir más, ¿eh? Yo lo voy a dejar aquí. A ver, me estoy poniendo muy nerviosa porque los juegos de terror, ¿vale? Aparte de que me dan muchísimo miedo. Porque eso a Ningen es así. Pero después le encanta jugar los juegos de terror. Este tipo de juegos en los que se está en silencio. Nada más que se escuchan puertecitas en sonidos extraños ahí. Como el tío ese que me ha roto el tímpano gritándome. Y los pasos, pues, me ponen muy nerviosa. Pero sabéis que es lo más chuli piruli. Que en unos días, ¿vale? Voy a hacer un directo y lo voy a hacer de este juego para que todos podamos disfrutarlo, ¿vale? En amor y compañía. Y aparte también tengo que deciros que la calidad de los directos va a mejorar. ¿Por qué? Porque voy a comprarme una cámara nueva. Pero por hoy ya, no hay más Ningen. Hoy ya me callo ya, ya me voy. Así que como siempre, abajo en la descripción tenéis todas mis redes sociales. Os recuerdo que en Twitter tengo dos sorteos abiertos. Y que uno es de 10 euros para Play Store. Y termina mañana. Así que ya estáis participando si todavía no lo habéis hecho. Y el segundo sorteo es de 100 euros para Pokémon GO. Y pues, es muy fácil participar en los dos. Ah, otra cosa de la que informaros. Este fin de semana, lo más probable es que sea este viernes. Quiero hacer una quedada aquí en Sevilla. Solo que tengo que concretar el lugar. Y así reunirnos para jugar a Pokémon GO. Que seguro que nos lo vamos a pasar genial. Lo digo por si alguno no tenéis Twitter o no lo habéis leído todavía. Para teneros informados, ¿vale? Pero a lo largo de esta semana voy a concretar en qué lugar y a qué hora, ¿vale? Y hoy ya que hace mucho tiempo que no hago esto. Le quiero mandar un saludito a Valentina. Que lleva mi club de fans y siempre estoy hablando contigo. Y otro a Cristi. Así que con esto me voy. Y hasta el próximo vídeo. ¡Muay!